Prega 1, corre 2 ¡Prega 2! A ver... Prega 2 de bubón va ahí solo Prega 3 Prega 3 Vamos a sentar De acuerdo Un hierorno Ya vamos No, Dude, es que... cambiar, es que... cambiar... No vamos a pegar este gol no... Uri, Uri ... ¡UUURI!!! ¡UUURI! 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 Vámonos ... Aúl No te vas, quiempa Camitase vos Vale Aúl No te quité Prendí Aguante, aguante Pero para donde va No sabía a dónde ir, el mago está siguiendo los caminos de la vida A la capilla, a la capilla ¿Cómo está el Jägger ahí? El tren, el tren Perdimos a lo que perdimos el trabajo No, 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 siéntese weón, empieza la misa ¿Qué estás tan oscuro weón? ¿Qué weón hay los mitos haciendo tú? ¡Madre! ¿Por qué no me dispone? No, no, eso... Siéntale weón, siéntese weón No vas a tirar los asientos, po weón ¡Muchas marido que es que haya coña weón! Se vio a la caja, te voy a dar la hostia La hostia, la hostia, toma Espera weón Vamos al lado, vamos al lado Afuera, afuera, afuera No me sale, para caída Ay, hermano, mira Concha, tío No me sale Gracias por nada Arrochito Es como reír, ¿verdad? ¿Vos? 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 Déjame morir Déjame morir No mueres ¡Los del Sherman! Llegó a tu mano, Julio Mira, mira, mira ¿Qué están haciendo, hermano? Tienes que pelear por el país, güey Tienes una patria ¿Cómo están a la chucha, güey? Están a la chucha, güey Es que quería relación con el Pinebook, pero aquí también es letra ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Qué es lo que acabó para ti? ¡Ah! 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 ¡Ah!